muy buenas gente que tal como están sean bienvenidos una vez más action time and in en este vídeo vamos a jugar algunas cuantas peleas en la batalla de arena e hice un cambio noa por ingrid porque como vaya subiendo de nivel para ir tocando personajes pues un poquito bueno ponentes un poquito más complicados entonces quiero calar a ingrid y ver si es una opción de reemplazo para noa tengo también a oboro y asahi en caso de que las cosas se ponga un poquito complicada pues bueno intenten resolver no es nada asegurado bien tenemos a murasaki y noa ok pues vamos a darle probablemente entre más suba bueno no probablemente es seguro que entre más suba más difícil y va a comenzar la racha de derrotas mira a murasaki navideña vaya que se ve bonito vamos ingrid a salgo mija no te veo atacar mucho no sé ustedes pero la siento bastante lenta de repente veo que se queda parada sin hacer nada se acerca al contrincante al al contrincante al oponente pero no hace nada no siempre pero en momentos lo hace miren miren o sea se queda parada miren joder ingrid joder ingrid ay apenas eh apenitas bien probablemente ingrid no sea la mejor opción y al final la termine removiendo por otro personaje porque le costó él le costó bastante a ver no la tengo con las estadísticas al máximo su arma es una sr de hecho y no está al máximo tampoco los magatamas que tiene tampoco están al máximo o sea nada está al máximo pero aún así pues debería de de hacer un poco más no yo bueno yo creo pero siento que le sufrió pero siento que le sufrió pero siento que le sufrió Emily bien Emily es spamera hay que tener cuidado efectivamente también cuidadito eh ven todo lo que nos bajó o sea es spamera a morir literal y rinco también cuidadito porque es un personaje muy rápido Joder Ingrid No haces nada amiga Bueno cayó Ingrid Vamos a ver si Oboro Logra Resolver Me he dado cuenta que hay personajes que utilizan Bueno no que utilizan Más bien que tienen Noqueos instantáneos Habilidades de noqueos instantáneos O aturdimiento instantáneo Como lo quieran llamar De que si alguien utiliza O sea un contraataque O sea te noquea directamente Sabes O la habilidad que hace algo Mira Astaroth y Asagi Buenos atuendos Entonces hay que tener cuidado con esos personajes Porque obviamente la gente se los va a poner Y ya como Ya como están las cosas Que te aturdan Pues prácticamente puede significar La pérdida de la partida Vamos a ver si puede Contra Astaroth Ya como están las cosas Parece que Que no Pero no lo sé La verdad Pues sí Al hit Al pudo Que no Bien, también le costó A Sagi se mueve también algo rápido Pero pues al final pudo resolver Hay que tener cuidadito ya en estos niveles Bien, pues vamos a darle, ¿no? Voy a buscar oponente Astaroth Sakura Ok, me parece bien ¿Podrá Ingrid contra esta Astaroth? Con la otra pudo, veremos Sí, con eso también puede Es una pelea de demonios Pues sí, este estuvo más fácil que el anterior Si se dan cuenta lo que le dio hace un momento De repente Ingrid se queda parada Se acerca al personaje Pero no hace nada Se queda parada Y de repente el otro personaje Pues, o sea, el enemigo Empieza a pegarle Y no sé, se mueve De repente Ingrid se le vuelve a acercar Y se queda parada, miren Es así como que Haz algo, mujer Haz algo Le cuesta, ¿eh? No tiene ataques rápidos Ni mucho menos fuertes Como Murasaki, por ejemplo Que tiene ataques lentos Pero son contundentes O sea Hacen algo de daño Ingrid no O sea, igual tiene Mira, hablando de Murasaki De hecho Y Yuki Kase Ingrid tiene ataques lentos Como Murasaki también O sea, no tan lentos Pero Tampoco hacen daño Lo veo algo raro el personaje No sé Ahorita Viéndolo en batalla A ver También tiene que ver mucho Con que, pues No tengo las estadísticas Subidas, ¿no? Como les mencionaba Hay un Hay una habilidad Que es como una especie De contraataque Creo que sí es de Murasaki No sé La otra vez la vi Y luego esta Que hace Varios golpes seguidos En el piso También Un ojito, ¿eh? Miren esta Poder Le está costando A Ingrid ¡Vamos a ver con Trana! ¡Vamos a ver con Trana! Nada contra Yuikaze Vamos a ver como le va a Astaroth Con contra Eh... Un spamero ¡Aquí! 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 No le fue tan mal. No lo hace nada. Al final, la buena de Oboro resolvió. Ok, pues vamos a ver hasta dónde llegué. Mira, nivel normal 10. En el siguiente video, pues estaré intentando subir lo más que pueda. Y mi idea es llegar por lo menos a estos, del 51 al 100. Básicamente para obtener 100 gemas, ¿no? Pues bien gente, hasta aquí les vamos a ir dejando. Ya saben, como siempre he dicho, si les gustó suscribanse, comenten, compartan, denle pulgarrio. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima. Música 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 Gracias por ver el video.